Hola, ¿qué tal? Seguidamente voy a hacer la siguiente multiplicación de un número natural por un número decimal Voy a copiar los dos factores o números en vertical 63.984 que sería el primer factor y lo colocamos en la parte superior por 7,9 7,9 sería el segundo factor y lo colocamos en la parte inferior Hacemos la rayita y comenzamos a multiplicar 9 por 4, 36 De 36 me llevo 3 9 por 8, 72 Más 3, 75 De 75 me llevo 7 9 por 9, 81 Más 7, 80 y 8 De 88 me llevo 8 9 por 3, 27 Más 8, 35 De 35 me llevo 3 9 por 6, 54 Más 3, 57 50 y 7 A continuación multiplico el segundo número 7 por 4, 28 Nos dejamos un hueco a la derecha Este hueco De 28 me llevo 2 7 por 8, 56 Más 2, 58 De 58 me llevo 5 7 por 9, 63 Más 5, 68 De 68 me llevo 6 7 por 3, 21 Más 6, 27 De 27 me llevo 2 7 por 6, 42 Más 2, 44 44 Y 4 Hacemos una galita Y lo sumamos todo 6 8 y 5, 13 De 13 me llevo 1 8 y 8, 16 Y una que me llevo 17 Me llevaría 1 también 8 y 5, 13 Y una que me llevo 14 Me llevaría 1 7 y 7, 14 Y una que me llevo 15 Me llevo 1 5 y 5 con la que me llevo 4 y una 5, 10 Me llevaría 1 4 y una que me llevo 5 A continuación, ¿qué hacemos? Contamos las cifras decimales Que hay en el segundo factor Y solamente hay una cifra decimal Que es el 9 Pues bien Nos vamos al resultado Y tenemos que cortar De derecha a izquierda Una cifra decimal El mismo número de cifras decimales Que tenemos aquí Entre los dos factores ¿De acuerdo? Cortamos el 6 Y ya hemos concluido 1, 2, 3 El resultado es 505.473,6 Lo voy a escribir aquí En la parte superior 500 500 5.500 Ponemos el puntito 470 Y 3 6 Mira, yo prefiero poner la coma en la parte superior Para no confundirnos Para no confundirnos con el puntito Por ejemplo De los miles Pero se puede colocar perfectamente En la parte inferior Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!